Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la estrella. Estaban cenando. Y al diablo le había venido en la cabeza a sus cariotes, el decimón que lo entregaron. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, el Padre, que venía de Dios y hacía un profío, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando la toalla de la ciña. Luego está con la compagina y se pone lavando los pies a los discípulos, secándosela por la toalla que se había seguido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, lavame los pies tú a mí. Jesús le le dijo, Lo que yo hago tú no lo tienes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarán los pies jamás. Jesús le dijo, Si no te lavo, no tienes nada que haber conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo a él está limpio. También vosotras estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía que lo iba a entregar, por eso le dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies como el manto, se lo puso otra vez y le dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros os habéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lavaráis. Querida, por el Señor, lavarí a Jesús, allá fue esto. Estos son los dos grandes días que... Porque nunca lo olvidaste, el diálogo no sobró en un más, Deseo entre la ley, Más sabiendo Jesús, Obró para que le quitaste. Se quitó el manto, se sirvió el viejo, Y ha beatúno a jugado, La voz subvés y se sirvió el cielo, Se quitó el manto, se sirvió el No me amas tus pies, CONSEMÍ, ESTO NO LO PUEDO, SINÓ TE AMOLO DE WÉ, NUESTRO LAZOS NO SE VENCÓ, ¡Ah! ¡No te pierdas el Señor! ¡No confieres todo el pueblo! ¡Yo soy el Señor! ¡Yo soy el maestro! ¡La gloria! ¡Este Padre divino Señor! ¡Se transformará! ¡En tu cuerpo y sangre, Señor! ¡En tu nuestro mamá! ¡Gracias al sol y al amado! ¡Que viera atrás por ese morir! ¡No se ha escrito a tu corazón máximo! ¡Que presentamos a Dios! ¡Este Padre divino Señor! ¡Se transformará! ¡En tu cuerpo y sangre, Señor! ¡En tu nuestro mamá! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.